Hola Cracks, de Mundo Maldini acá Carlos Javier Arguello en una fecha más de este Sudamericano Sub-17 nuevo estadio en el Estadio Monumental de Guayaquil y con novedades porque parece que no se va a jugar el Mundial en Perú por lo cual la participación de Perú puede ser importante, ya no tiene cupo directo hoy se jugó otro grupo con unas actuaciones muy buenas sobre todo de Chile y un partido emocionante entre Brasil y Colombia por las intensas lluvias en la ciudad se habilitó un tercer estadio, el Monumental de Barcelona de Guayaquil estadio donde hace poco se jugó la final de la Copa Libertadores entre Atlético Paranaense y Flamengo acá se abría la jornada sin lluvia entre Chile que venía de un debut complicadísimo contra Brasil y Uruguay que tenía que cambiar la cara vista contra Colombia, cosa que no iba a poder lograr Chile en su planteamiento mostró un muy buen manejo de la mitad de la cancha sobre todo cuando la pelota le llegaba a Benjamín Ampuero, hombre de huachipato que empezó el partido con una colaboración importante en contención pero después se fue soltando de a poco y fue uno de los que más deslumbró por la sencillez que tenía para generar gambetas cortas algunos pases bastante productivos, incluso la asistencia del primer gol era el armador, el enlace del equipo y fue muy importante en esos momentos de paridad después con el paso de los minutos y ya con el gol fue creciendo Ignacio Vázquez, jugador de Cobresal que acaba de ser comprado por la U de Chile él desde la banda izquierda después iba a terminar centralizando su posición pero fue otro jugador que permitió que los ataques de Chile tengan mucha vida, tengan mucha presencia en campo rival otro punto alto fue la banda derecha con el lateral Víctor Campos de Colo Colo mostrando mucha rapidez para sumarse a campo rival y acompañar a Bastián Escobar el hombre de deporte Estemuco para cerrar el partido el técnico Caputo cambió ese 4-2-3-1 a un 4-3-3 y no tuvo mayor complicaciones de todas formas destacar el muy buen accionar de Francisco Valdés arquero de la Católica que en las pocas situaciones generadas por Uruguay mostró una velocidad para los achiques muy buenas y amplitud en el uso de todo su cuerpo fue un triunfo de Chile que le permite soñar con una clasificación al hexagonal final porque mostró criterio, porque mostró solidez a pesar que todavía queda la duda si fue muy difícil Brasil o si Uruguay presentó muchas facilidades en el otro partido tampoco teníamos una idea clara pero fue el rival muy difícil y hoy día pudimos mostrar lo que sabemos y pudimos sacar un muy buen resultado a conseguir resultados positivos ante Colombia y luego ante Ecuador con la que cierre su participación en este sudamericano sí, ya estamos contentos por el triunfo pero ya esto ya pasó estamos mentalizados en Colombia porque nuestro objetivo es clasificar el mundial y hay que ir paso a paso primero al hexagonal y después al mundial en Uruguay de Marco hacía varias variantes de arranque por ejemplo la inclusión de Máximo Cabral como volante tapón para soltar a Thiago Elguera que había sido en el primer partido el que más verticalidad el que más presión en campo rival mostró lo pusieron como interior pero no funcionó el cambio porque Elguera se perdió no logró soltarse de todo y Uruguay cayó el primer tiempo en una dependencia de Steven Muletaler por derecha el hombre de Peñarol que en las pocas acciones que tuvo pudo generar algo de peligro individual por derecha a pesar que igual la gran figura del primer tiempo en Uruguay fue Juan Pedro Echeverría lateral izquierdo de Nacional porque todas las salidas fueron por su banda porque todos los ataques tenían su presencia a pesar de ser lateral fue el más creativo fue el más sereno incluso generó en el primer tiempo la más clara de peligro pisando el área y obligando al arquero Valdés a un muy buen achique a ponerle el ojo a Echeverría pero en colectivo Uruguay era un problema y por eso De Marco reacciona de buena forma en el entretiempo porque cambia a 4-4-2 ingresa Luciano González que había sido titular del primer partido y le daba más músculo al ataque de Uruguay porque se había perdido Faustino Barone como única punta y en este 4-4-2 además ingresa Mateo Ureta para acompañar a Thiago Elguera en el doble 5 y hubo minutos del segundo tiempo al inicio donde lograron dar control lograron que Uruguay pueda mover un poco más la pelota pero viene justo el gol viene el 2-0 Iván Román en una pelota parada y el partido a partir de ese momento fue un querer de Uruguay y no poder mientras que Chile lo cerró con comodidad el equipo uruguayo complicado porque más allá de los pocos puntos conseguidos hasta el momento el sistema el funcionamiento no aparece encima la lesión del arquero Martín Almeida que había sido figura complicó porque Juan Ignacio Blanco tuvo complicidad en uno de los goles ¿Qué les dijo el entrenador en el entretiempo que cambiaron bastante? Nada solo cambió el sistema para poder mejorar el resultado Y se cerraba la jornada en el Estadio Monumental Triunfo 3-1 de Brasil un poco alejado de lo que fue el desarrollo del partido pero que ratifica la contundencia que tiene el equipo de Felipe Leal con mucho talento con la inclusión de Lorran en el once titular que había cerrado muy bien el partido inicial el partido contra Ecuador acá como titular siendo el más buscado por la banda derecha y como siempre en la mitad de la cancha Mateus Ferreira con mucho músculo con mucha recuperación y empujando al equipo hacia adelante pero el inicio del partido no fue de dominio absoluto de Brasil le costó a Dudu entrar en la dinámica del equipo encima cae el lesionado Mateus Reis la parte de atrás continuaba con su solidez con Dalacorte ahora Vitor Reis que volvía a su puesto natural siendo lateral pero a pesar que el equipo no conectaba con mucha gente en campo rival cada búsqueda acá Huelías al delantero al goleador de este sudamericano era sensación de peligro hizo tambalear a los centrales de Colombia sobre todo Arizala que había tenido un muy buen debut el que si se sostuvo de buena forma fue Joan Hernández que había mostrado consistencia como lateral acá fue central en el inicio del partido y fue el que mejor pudo controlarlo y en Colombia hubo una reacción muy positiva con el ingreso de Luis Tafur jugador del Real Cartagena que en la mitad de la cancha en lugar de Obando le dio un poco más de control al equipo permitiendo que esa banda izquierda con Brian Caicedo sea una búsqueda constante permitiendo encontrar a Bonilla al delantero que aguantaba muy bien de espaldas pero no fue el día de mayor conexión de Jordan Barrera él buscaba individualmente con su talento sacarse gente de encima pero no terminaba de gestionar Colombia ese ataque de forma muy abarcativa Andy Batioja por derecha también tenía su búsqueda individual pero en general el partido terminaba cero a cero el primer tiempo iba a venir en eso poco que producía Brasil un arranque de segundo tiempo con gol de Dudu de penal y a partir de ese momento viene la buena reacción de Colombia de la mano del entrenador Ramírez con una muy buena lectura porque Hernández de central lo pasa lateral izquierdo a su puesto natural el lateral izquierdo William López pasa a jugar de extremo y a partir de ese momento hay una reacción muy favorable en Colombia porque además el jugador Brian Caicedo pasa a la banda derecha y entre todos estos jugadores que fue un cambio de posición masivo viene el empate por la banda izquierda pasando a la derecha y la definición de López para el 1 a 1 parecía que Colombia iba a poder reaccionar parecía que Colombia iba a tener premio por tanta insistencia pero al minuto aparece el talento de Brasil taco espectacular de Dudu había ingresado Ryan para poder complementar esos ataques jugador que fue titular el primer partido mete un muy buen desborde centro atrás y la definición para el segundo gol de Riquelme se cayó Colombia a partir de ese momento y en el cierre del partido Ryan una vez más solo en una pelota parada ponía el 3 a 1 Brasil clasificado al hexagonal el primero que tendrá que viajar a Quito para definir los clasificados al mundial profesor hoy Colombia complicó bastante a Brasil en el primer tiempo en su presión en el medio campo que es de lo mejor que ha tenido el equipo por qué central y Gustavo si ha sido lo bastante complementario con Mateus Fiacaira a Colombia solo tenía una posibilidad hoy que era buscar de todos los jeitos la victoria para seguir en la competición mudaron la estrategia de lo que habíamos estudado nos sorprendieron y generaron muchas dificultades como te sentiste hoy con John Hernández la decisión fue de acuerdo al rival entiendo yo si la decisión fue de acuerdo al rival estuvimos bien defensivamente un buen compañero y un excelente amigo bueno y eso fue todo mañana otra vez estadio Capuel donde hay algunas complicaciones de césped hoy estuvo bastante mejor esa cuestión pero el sudamericano empieza a entrar en fase definitoria no 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 no